En busca de una cura contra el SIDA, un grupo de científicos investiga otra enfermedad que afecta el sistema inmunológico de los gatos. Para observar mejor sus células en el microscopio, a estos meninos se les inoculó el gen que da brillo a las medusas marinas. Sin querer, crearon gatos que brillan en la oscuridad. Le ocurrió algo similar a estos cerditos, a este perro y a estos ratones de laboratorio. Y ya hay una versión comercial. Hoy estos pececitos luminosos se pueden comprar como mascotas. En 1994, una compañía de California introdujo en el mercado el primer cultivo genéticamente modificado, los tomates Flavor Saver. Cosechados ya maduros, los Flavor Saver llegaban con más sabor y duraban más tiempo que los tomates comunes. Sin embargo, fueron sacados del mercado. La industria agrícola dio preferencia a modificaciones genéticas que garantizaban cosechas muy abundantes, así no fuesen tan gustosas. Bastó la picadura de una araña para convertir a un dócil fotógrafo en superhéroe. Pero no es solo tema de tiras cómicas. A este grupo de cabras comunes se les inoculó el gen de arañas tejedoras para que su leche contuviese la proteína de su seda. Ahora la leche de las cabras araña contiene un material más resistente que el acero y más flexible que cualquier goma sintética. Y promete irrumpir en la industria del vestido, de los trajes antibalas e incluso en la de los transplantes de piel humana. Pero por ahora el superhéroe de la modificación genética es el llamado arroz dorado. Este arroz fue modificado para aportar vitamina A, cuya deficiencia es una de las mayores causas de desnutrición en todo el mundo. Sus defensores, entre ellos el multimillonario filántropo Bill Gates, dicen que podría llegar a salvar un millón de vidas al año.